Ya sé que no eres mía ni tampoco de él Tú estás con el que quieres después que hay un motel Ya casi llega la hora y te tengo que ver Después de un par de meses sé que vas a volver A quitarte la ropa, sabes cómo soñí y me provocas Me lo quitas todo por una y del cielo Eso da mía hasta que terminemos Después ni nos conocemos No, no tenemos que fingir, no hay que mentir Tú sigue lo tuyo y yo te espero aquí Y aunque el mundo se me acabe hoy Al paraíso de tus piernas, uy No, no tenemos que fingir, no hay que mentir Tú sigue lo tuyo y yo te espero aquí Y aunque el mundo se me acabe hoy Al paraíso de tus piernas, uy La manera como lo haces y te hago que mire Me hace tener la idea de sacarte de aquí De comprarte una mansión y llévate pa' París Pero todo eso se me pasa cuando te veo subir Agárrate la mano con otro Y no te toque como yo te toco Me haces creer como que te desconozco Pero vuelvo y cago porque me traes loco Agárrate la mano con otro Y no te toque como yo te toco Me haces creer como que te desconozco Pero vuelvo y cago porque me traes loco No, no tenemos que fingir, no hay que mentir Tú sigue lo tuyo y yo te espero aquí Y aunque el mundo se me acabe hoy Al paraíso de tus piernas, uy No, no tenemos que fingir, no hay que mentir Tú sigue lo tuyo y yo te espero aquí Y aunque el mundo se me acabe hoy Al paraíso de tus piernas, uy Y ahora que estamos en la intimidad Tú y yo y lo que queda de tu dignidad Son tanto y no me gana la prisa Si se pasa el tiempo el caguero me avisa Y ahora que estamos en la intimidad Quisiera que durara una eternidad Pero para ti es un pasatiempo Me lo quitas todo por una y del cielo Ya sé que no eres mía ni tampoco de él Tú estás con el que quieres después caigo en un motel Ya casi llega la hora y te tengo que ver Después de un par de meses sé que vas a volver